Muy buenas amigos de youtube, muy buenas a un nuevo video de Trias of Mana, continuamos la aventura, vamos a por un nuevo enerdón, estamos en Bricia, tenemos que dirigir a las grutas, así que ponemos rumbo a ello, sin esperar demasiado, vamos a enfrentarnos a otro rival, así llegar hasta el final, al final de la aventura. No creo que queden muchos más capítulos, así que estar atentos porque estamos en el desenlace justo de la aventura. Tener al cielo, vamos bien ¿no? Sí, sí, esa es la... Ahí son zombies, ellos son rivales para nosotros. Estos soldados tampoco. Un poco. Le doy más experiencia por el... Por el cactus, vamos a eliminar a estos también. No subimos de nivel, pero vamos consiguiendo bonificaciones. Vale. Tendríamos que ver lo de las clases, la verdad es que sí. Que no hemos estado mirando lo de las clases y quizás podamos tener una nueva clase de los personajes. A ver si encontramos una piedra mana ahora, aquí en las grutas de decirlo. Grutas de Ventalia. Y... y lo hacemos. Vamos a hablar con ellos, para ver qué equipo nos venden. Estamos al día. Vale. Y con... Con Josefina sí que puede que tengamos algo ¿no? Arnés... No. La visera también la tenemos. El mayor vestido de Galva. Velo Niveo. Almofa... Estamos al día con toda la equipación. Perfecto. Muy bien, pues vamos a... Bueno, tenemos el... el avance este ¿no? Tenemos que accionar la estatua del viento de alguna forma. La fuerza bruta nos sirve, recuérdalo. Tenemos que usar la cabeza como antes. Estos enemigos... Estos enemigos... Estos enemigos ya están... Ya están... Posicionados ¿eh? Juego que la sirena está ya a nivel 48. Claro que tenemos... Siete niveles más que ellos, pero... Pero bueno... Tampoco hay que... Pasar por encima sus ataques. Si quieras que no, pues nos pueden hacer algo daño ¿no? Este caballero... Me impone... Me impone... Solo lo plateado. Y encima nos ponemos en fila a los tres tíos. Va, me ha ido... 168 nos da el suelo. Ahora voy estando en el suelo. Ahí queda otro. Venga, ese tuyo, Ángela. Suerte que activamos las estatuas estas... Que nos dan el sendero este. Y no tengo que estar haciendo traer lo de las figuras. Estrada giratoria. Oh, que no había caído aquel. Me he dejado molibundo. Ah si, suben de nivel tanto Ángela como Falco. Nivel 56. Durán esta al borde. Y bueno, pues vamos a pegar un... Un... Un safe aquí. Este es en las puertas del enemigo, supongo. Y cambiamos. Hora de iluminar, día de duende. Nuestros espíritus. Los ocho, que los tenemos reñidos ya. Este es el primer lugar. ¿Otra? ¿Qué? ¡Vamos a buscar! ¡Aquí me dan algo! Un oro de dangar. Aquí no hay nada más. Aquí es donde está la piedra, ¿no? Claro la piedra se ha roto y ya ha salido la... La criatura. El perogodón. El perogodón es... Es la esplanada justo de la arpía. Aquí sí que aprovechamos la misma esplanada. Mirad allí Seguro que no es un venero, ¿no? ¡Hostia! Espera, ¿por qué llama a Flamby este? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Peleamos a la encima de Flamby? Esto sí me sorprende, ¿eh? ¡Ojo! 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 La carga nos ha dado, tío ¡Sóbrate con nosotros! ¿Cuál quieres? ¿Azul? Pues venga, azul Normalmente la azul es la más jodida Es la que lanzan los rayos Se lanza, danza casi los patetinos Ahora, si nos da tiempo Bueno, nos da tiempo Tengo 200 Osea cuando consigamos otra vez un azul Azul. Vale, marca azul arriba. ¿Veis que marca azul debajo de la barra del enemigo? Esta banda naranja que lo viene ahora, eh. Me vence otra vez. Vamos a aguantar solo con Duran. ¿Hay cuánto tiempo debemos aguantar? Vale, rayos. Venga, carga otra vez. Bueno, creo que... Vamos a poder combinar, eh. No nos ha acercado. Tormenta. Venga, vamos. Vale, ya está en debilidad. Tenemos espada giratoria. Vamos a ir sacándole, eh. Este ram se lo hemos ganado. 132 casi tenemos ya otra vez el especial. Cuidado con ese torbellino. Ráfaga eólica. Wow, 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 wow. Sale de ahí, sale de ahí, sale de ahí, Duran. Cargada de nuevo. Aguantemos con Duran. Ey, esa embestida. Al azul. Están controlando la vida de nuestra porta, eh. Estamos en 300 ya. Están debilidad. Vamos a tardar más porque solo tenemos un personaje. Pero es que me interesa salvaguardar las copas. Nos da el tiempo justo. Vamos a tardar más porque solo tenemos un personaje. Vamos a tardar más. Ese torbellino va a hacer daño, eh. Creo que se acerca demasiado. Vale. Vamos a hacer el ataque especial otra vez. Uff. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me voy a tomar un caramelo, eh. Tenemos 9. Y eso nos deja en 800. Uy, la carga, tío. Me he olvidado. Guau, tío. Me he olvidado la carga. Me voy a comer todo. No sé. No sé. No sé si me voy a comer todo. Es que lo voy a comer todo últimamente. No sé si le quitamos mucho más a la capacidad. pero no te golpeen los malos, la verdad. Creo que le quitamos con un tope menos. Vale, hostia, la otra. Ya, parece que le quitamos menos a la naranja que la... Bien, bien, bien. O sea, lo tenemos bastante controlado de momento, eh. Creo que es el momento de... de pedir ayuda. Tenemos nueve copas. Vamos a pedir ayuda a Ángela y que nos ayude un poco. La tía ha hecho los rayos estos y nos funde. Por completo. Voy a tomar un chocolate yo. ¡Ojo! Es que... Veis lo que he vivido, ¿no? No me sirven para mucho los compañeros, la verdad. Se queda en el puñetero medio. Y no hace mucho más. Vestida. La naranja. ¿Te hace más daño cuando estamos dos? ¿O cuando está uno solo? No. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. A ver, a ver, a ver cómo queda el torbellino ese. ¿Dónde estoy yo? La carga. No sé si usará Falco, eh. No hay que darse confort ahí. Escaladero con nosotros. Ya, que algo que te va a dar. ¡No! No cabe esto, por favor. No me va a dar tiempo. Hay que combinar los ataques, el flojo, flojo, fuerte, flojo, flojo, fuerte. Y muchas veces no da ni tiempo. Me cae a Falco otra vez, tío. Es un horror los personajes, eh. Los compañeros de su mago. Se han montado de una manera. Que no está bien a la tal, no sirven para nada. Vale, aquí no iba a hacer nada. Cambia. Después de este vamos a reanimar a otro, compañero. Voy a hacer la bola de rayos. Buah, tío. ¿De nuevo? Ya es la carga. ¡Ey, tío! No se nota más, eh. Todos los 3 eran 10. No se nota más, eh. Todos los 3 eran 10. Pero... Es que no quiero ahora jugarme nada, ¿no? Ya, Falco ya ha caído. Es que es un... Es un desmadre, tío. Venga, otra venidotón. No caigas ahora, Falco, tío. Ahí, Durán. Ahora caiga, Ángela, fijo. ¿He dicho o no? ¿He dicho o no? 4 copas. Venga, Falco, tío. Si o no los dos hay más cabeza, lo conseguimos. Indefenso. Vale, ahora se cae indefenso. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está a puntito ya. Claro, lo tenemos ya. Tengo lo especial con Falco, pero no quiero hacerlo. Quiero ganarlo con Duran. Que se lo ha hecho a él. Se me deja, claro. Ahí está. Uff. Hemos sudado, eh. Qué huevo, Flamby. Ay, no subimos de nivel, eh. Nos quedamos en 57. A las puertas del 58. Nos ponen las puertas otra vez. Bueno, aquí no podemos llamar a Flamby. Para ir a por otro venerdadón. Vamos a ir a primero a grabar. Parece que hay una estatua aquí justo. Parece que no había, ¿no? No subimos de grabar. No sé por qué no me salen justo en el trozo donde no demostré el combate. Entonces sería más a la planada esa que no... Bueno, vamos a llamar a nuestro amigo. Vamos al tamboril. Uh, está muy mal, Ángela. Claro, hemos estado derrotada. Grande Flamby. Vale. 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 Llevan 6 venerdadones derrotados. Faltan 2, venga, ya que se está. Al principio parece imposible, pero hemos llegado bien lejos. Vale, está esa de ahí abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que se lo voy a hacer de abajo. Claro. No sabéis si estaba haciendo bien las cuentas. Unos calcinantes. Unos calcinantes. Unos calcinantes. Unos calcinantes. Danos compis. Unos calcinantes. Y grabamos. Bueno, pues nos vamos a dejar aquí un capítulo un poquito más corto, quizás, en esta pelea de este sexto menemadón, pero en el siguiente nos enfrentamos al séptimo y vemos cómo continúa la aventura. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis de darle like y suscribiros, espero el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!